Mami, perdóname Te falté amor sin darme cuenta Tantas veces tú me habías perdonado Tanto amor entre tú y yo se ha derrochado Ya lo ves, hoy estamos separados Yo te juro, mi vida mucho duele El romper con un ser tan bien amado Tonto fui, pero estoy detentido Ay, ay, amor, yo salí perjudicado Aunque entiendo por qué estás enojada En otros tiempos ya me hubieras perdonado Si otro amor ya te tiene ilusionada Debes decirme francamente la verdad Ay, amor, si es culpa o doble traición Sigue adelante, no te importe mi dolor Ay, ay, amor, te suplico por favor Nos perdonemos y vendrá un tiempo mejor Amor, amor, si es culpa o doble traición Hoy te pido perdón Si quisieras volver Por ti yo estoy esperando Hubo doble traición Tenías otro amor No tienes que admitir Tú también me traicionaste Por cuestiones de la vida Por cuestiones de la vida Las cosas salen distintas El amor, amor, si es culpa o doble traición Venías otro amor Venías otro amor No tienes que admitir Tú también me traicionaste Yo a ti te sigo esperando Aunque tú nunca regreses Del cielo vendrá el perdón Aunque tú no lo mereces Música ¡Muñatón! 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 Me cambié por error Hoy te pido perdón Si quisieras volver Por ti yo estoy esperando Hubo doble traición Tú tenías otro amor Lo tienes que admitir Tú también me traicionaste Música Como doble traición Tú tenías otro amor No tienes que admitir Tú también me traicionaste Música 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 Música